¿Qué es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Acuano. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día martes 24 de mayo de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día lunes a 143 dólares con 17 centavos, tendencia bajista pero con alguna recuperación importante en las últimas dos sesiones con objetivos ahora en 145,50 y 148,70 con una línea de tendencia que por ahora limita las ganancias del papel justamente a los máximos de la víspera que apenas superó esta línea de tendencia. La baja 138,75 y 136 dólares, esta línea quedó fuera de combate ya hace tiempo, con indicadores que presentan señores alcistas en todos los casos, sugiriendo justamente un muy buen día para el papel en las próximas horas, formando a su vez un pequeño triángulo de continuación de tendencia alcista. En tanto, Amazon finalizó el día lunes a 2151 dólares con 42 centavos y la tendencia lateral, el gráfico de una hora, con soportes en 2080 y 2051 dólares, los mínimos del día 12 de mayo, en dirección alcista 2.214, 2.270 y 2.317 dólares, los máximos del día 17 de mayo, con indicadores que presentan señales alcistas de corto plazo, sugiriendo una ganancia que por ahora todavía no se ha dado, pero que parece insinuarse de cara a la sesión americana de la fecha. Google, por su parte, ganó el día lunes y finalizó el día 2.230 dólares con 43 centavos, con una tendencia que, sin embargo, se mantiene bajista en el gráfico de una hora, con soportes en 2.196 y 2.156 dólares, al alza 2.254, 2.276 y 2.298 dólares, lejos queda la cobertura del GAP, que dejó entre el día 17 y 18 de mayo en 2.322 dólares. El precio parece haber generado un cambio de tendencia muy repentino, con una suerte de vuelta en un día no completa en el gráfico de 4 horas, y volviendo al gráfico de 1 hora, los indicadores apuntan en todos los casos, en dirección alcista, con excepción de estocástico 5.33G, de una señal baja, pero después de una zona de agotamiento, lo cual anula dicha señal. Finalmente, Tesla finalizó el día lunes a 674 dólares con 68 centavos, y una tendencia bajista, el gráfico de 1 hora, con soportes en 653 y 629 dólares los mínimos del día viernes, al alza 695, 717 y 738 dólares, con una línea de tendencia bajista que une los últimos máximos descendentes y que no pudo superar en sus máximos de la víspera, pero los indicadores comienzan a brindar señales al alza en todos los casos, sugiriendo un quiebre pronto de esta línea de tendencia y un movimiento favorable al papel durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos, marina mía, gracias.